¡Hey! Muy buenas noches, estamos en un nuevo video de Shadow World Supreme con nuestro chocobo. ¿Eh? ¿Ah? ¿Han nuestro chocobo? Bueno, nuestro, nuestro, nuestros chocobos, los dos, que no pueden volar aunque quieran, bueno, planear que creí que podrían volar, pero no pueden, o sea, no tienen daño por caída. Bien, sí, ya sabemos la forma más eficiente de explorar, vamos a bajarnos un poco, y en estas versiones viejitas, digamos que, ahí está, ¿no? Casi se veía el trigo a crecer, ya quedamos en la 1.12.2, la mejor versión para el mod, según mi opinión, obviamente. Según la suya, podrá depender, así que, como no me sabía esto en esta versión, no había recogido todo este pan, y estaba esperando a que se pusiera como en, como en el de la 1.16. Ya, ya espero, ya espero. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Únificamente pan. ¿Qué más? Los pozos. Los pozos. Los aldeanos, ¿cómo eran antes? Sí, cuando acabo de cargar el mundo y por eso me dan ciertos lagazos, de vez en cuando. Segura. Esto ya es noche. Y otra vez voy a dormir. What? Que la razón me están dando. All day and night. Esto me suena a mucha noche. Y los aldeanos ya se metieron a sus casas. Así que supongo que ya es de noche. A ver. Se supone que es de noche. De favor. Ya todos se metieron a sus casas. Ya deben de dejarme dormir. Hasta que horas. Hasta que horas me dejan dormir. A ver. Vamos a ponernos por aquí. Y que vamos a hacer. Simplemente ir al quinto pino. Igual tengo que tener la mano así para montarme en él. Desventaja de Chocobo. Una de muchas ventajas. Y es que me viene. Pidazo de Chocobo. Si vamos a full iron. Yo dije que si no vamos por iron. Pero antes de buscar el diamante. Me encantaría explorar un poquito la zona. Principalmente ese desierto. Min. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? Vamos a conocer a Chocobo. El Chocobo se saldrá cuando esté en el agua. Se quitará. Ay. Dios mío. No se quita. Perdonen. Esquinas. Hay un... ¿Qué pasa? Listo. Ya cerramos la puerta. Espero que ya no pase el ruido. Es que hay un pozo. Y yo no... ...y una vez me encontré una línea de pozos que llevaba a un templo al desierto. Así que... ...en esta versión. Vamos a llevarnos todo esto. Les tengo que enseñar cómo voy a hacer el craft. Incluso ahorita mismo hago otro videito, ¿eh? ¡Wow! 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 ¡Chocobo que bugiato! ¡Chocobo que bugiato! A ver... Vamos a ir hacia acá a full. Ya me he puesto un marcado. La aldea. Casi tenemos... ... ... ... ... Hay más chocobos. Pero no se ve mucho. No se ve mucho ni cerca ni de lejos. Si no, volvemos, ¿eh? Me meto para la mina. ¿Eso es pantano? ¿Cómo eso sea pantano? Y esto es... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es pantano? Yo me meto en el pantano. ¡Qué feo! ¡No sé qué más! ¡No sé qué más! A ver... Vamos a quitar todo esto. Chocobo es difícil quitar. Más de menos ... ... ... ... ... Guau, 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 guau. Bro. Casa de brujas. Hace tiempo que no veía una. ¿Pero te dejaste la guía? Guau, casa de brujas. Hace tiempo que no veía una. Le dejamos al chocobo porque no quiero que muera. Como yo lo voy a hacer. Bro, que es hermano. Contra las brujas no sirve de escudo. Algo. Un fail bastante grande. Contra las brujas no sirve de escudo. A ver. Vamos a ir construyendo poco a poco. A ver. A ver. Adiós. ¿De verdad si son las casas de brujas en esta versión? Creo que hubo una actualización donde venían las casas de brujas con tartas y todo. Ah, qué pobres. ¿Dónde se crafte? Bueno, el caldero me lo llevo. Para mí. Vamos a intentar dar un saltito bastante bueno. Y no son puras búsquedas de setas. A ver si había una jungla. A ver, regresamos con nuestro chocobo. Guau, qué lag me está metiendo esta cosa. No sé si se verá el lag en el video, pero es que... Guau. Por si ya encontramos monstruos de fuego, de esos. Y oye. No me digan ni... Se llaman magma monsters, así que... Te lo sirve al español, es monstruos de fuego o monstruos de lava. Por aquí debe estar mi chocobo. Ahí está. Pero vamos para la mina. Sí que tengo que tener la mano sin nada para... Poder remontar en él. O... O... Creo que va a ser más importante antes de bajar a la mina. Bueno, sí, para... Necesitamos bajar a la mina. Entonces vamos a tener cuatro de estos. Para ir así. Cuatro cuero. Tres de lana. No, porque necesitamos ojo. Sí vamos a tener que bajar a la mina. Pero cuando bajemos a la mina a buscar diamantito. Yo voy a hacer otro, pero... A ver si por aquí nos encontramos alguna vaquita. Que por aquí spawnean. La otra vez vimos una. Aquí fue. Por donde vinimos para ir a por una. Y estoy buscando algo bastante especial. Otra por acá, a ver si me alcanza. Vamos. Tú no me diste. Ajá. A ver. Esta vaca esquiva todo o qué. Me faltan dos vacas mínimo más. Necesito más cuero. Luego tendré que venir. Pero también hay otra cosa que necesito. Y es ovejas. Principalmente su lana. Pero de estas, como siempre me dan uno de lana. Solo necesito tres. Así que con esto ya tenemos una parte de los materiales. Me falta encontrar... ¿What? ¡Ay! Tú no me he dicho como. Perdón por confundirte, bro. Ah. Otro material que necesitamos. Esto. Con que encontremos un poquito de oro más. Con que nos metemos a una cueva y encontremos tantito de oro y tantito de llego. Concretamente uno de llego. Digo, concretamente cuatro de llego y uno de oro me vale. Por aquí, a esa cueva nos vamos a meter. El Chocobo puede nadar. Ventajas sobre los caballos. Ventajas sobre los caballos. ¿Chocobo? Chocobo es mejor que los caballos. Solo por eso. ¿What? No tengo torchas. ¿What? ¿Por qué no vienes? Necesitamos carbón. Pero así, ya de ya. También acabamos los banners. ¿Qué haces ahí? ¡Uy! Así se ve el Chocobo. ¡Oh, amén! Me encantan mis viejas cosas. Por aquí deja una mina bastante grandecita. Sin explorar y sin nada. No deja nada en el horno, no. Si esto ya es todo, son las antorchas. Vamos a meter a otra de las numerosas que hay por aquí. Creo que había un total de tres. Hace igual del mismo número de las antorchas. Así que, contando esto, por aquí había otra que era como un hoyo. Exacto. Esta de aquí. Y aquí tenemos carbóncita de primeras. Vamos a encontrar... ¡Oh! Ya de ya. Ahorita solo este carbón lo quiero para hacer un poquito de... Bueno, tampoco ha tenido mucho. Pero a ver si con esta es antorcha no vale. Y hay que bajar. Bueno, aquí no. Aquí no. Hay que bajar, pero aquí no. A un lugar que esté cerca. Tenemos que bajar a un lugar que esté normal. No. Guajamin, pero estas... ¿Cuevas qué son? ¿Son cuevas o son qué? ¿Piedras extrañas? ¿Hoyos extraños en la ría? Guajamin. ¿Qué hiciste tú? Yo dije, me chocó, pero no. ¿Y las cuevas? ¿De dónde existía el caso? ¡Ay, me pegó! ¡Woo! 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 ¡Me quedé burriando! ¡Ay, perdón por pegarme, me quedé burriando súper feo! ¡Woo! 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 Eso sí que fue súper feo. A ver, vamos a dormir. Y creo que por el desierto viene una minita por ahí. Pasamos del creeper, en fin, vamos en Chicago. Y luego, tengo que darle los estos para jugarlo. Creo que se puede ir desde aquí. No. A ver. Listo. Ya está. Helpful. Que por cierto, con esos de Cuba. Casa de brujas. Que nos encontramos en una casa de brujas, ¿eh? ¡Woo! ¡Y tú! ¡Y tú volando a casa! Pero estos aldeanos que son... O sea, solo... Así vuelan, directamente vuelan. Qué bueno que en esta versión los aldeanos no te duermen y te molestan. A ver. Despertamos. Podemos dejar varias cositas por aquí. Por un mechocobo. ¿Se oye en el esqueleto? Si me lo llevo. Por aquí viendo a Mina. Pasamos del esqueleto. Y adiós. Por otro lado, las mineras van a ser así de pésimas. Si no busco o si no hago, yo un hoyo en la tierra y empiezo a buscar. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Bru! ¿Qué es esto? Y matan a... Y matan a la deleste. Se están perdiendo entre ellos. Tres alqueros. O sea... ¿Y sé que se pegaban entre ellos? ¡Guau! 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 ¡Exacto! ¡Muchas gracias! Me están metiendo... Me están dejando fino, ¿eh? ¡Guau! ¿Pero eso cómo pasó? ¡Guau! 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 Y o sea, se me baja el... Cuando como, justo se me baja la... La comida, o sea... Después, por favor... A ver, podemos ya... Ahí despejamos un poquito. Que eso sí que fue un momento de tensión. Pura y dura. ¡Oh, bravo! El mejor aquero del universo. Que casi se mata el toro. Siento que va a haber un spawner de esqueletos al final. Ah, es que como que me dio una flecha... Con algún efecto especial y yo me quedé. ¡Qué rayos! Espérame. ¿Vi llego? No, no he visto llego. A ver... ¿Por dónde me está bajando? A ver, por aquí no. Bueno... Por aquí no. Bueno, como que por aquí sí. Pero... Si se pudiera ir el agua... Es súper pesada. ¿Qué pasa? Listo. Listo, listo. Pero, ¿qué pasa? Ya me había salido de ti y todavía me empujas. Ahí está. A ver... Todo esto... Vamos a combate un poquito... Y subimos. Los atrocinques. Tomen. ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí? Y... ¿Por aquí? Debe haber luz, no me gusta ¿Por qué no me gusta? Porque me suena mucho a monstruos de lava Y magma y todo esto Así que Ah, de la vez, comprobí la luz A ver Vamos a subir Que apenas se ve esto A ver, que no me quiero caer Listo, gracias Esto suena a mansoft mucho Esto me suena un montón a una mansoft No sé por qué esto me suena un montón a una mansoft Si los creeper reaccionaré más rápido Si los creeper reaccionaré más rápido Yo ya hubiera dejado de existir Uff, me deja nada O sea, si fueran los creepers Procesos instantáneos Uff, lo hubiera pasado muy mal ahí No quiero esto, no quiero nada Solo quiero uno drogo Y lo único que me falta para hacer es la cosa que quiero hacer Uno drogo Uno drogo No hay ni uno drogo Wow, no hay nada Bro Ya no hay nada aquí No hay No hay yo, loco No hay yo Bro, me quedo loco Bueno, creo que por aquí voy a dejar este episodio Ya que veo que no hay nada de oro A ver, solo voy a checar por aquí a ver si hay algo A ver, que aquí se va a hacer más grande todo esto Solo nos queda una antorcha Uff, huevo, uff Es que veo Uno drogo, por favor O sea, no existe drogo en el universo Bueno, creo que por aquí voy a dejar este episodio entre dos Enderman Sahara Denle like y suscrúbanse si quieren más de esta magnífica serie Así que Por aquí también está saliendo un botón de suscripción Y una lista de reproducción Y también le pueden dar un fuerte like a este video Y con esto me despido Bueno, adiós